Chicos, que me veáis un nuevo vídeo de Fortnite Os recuerdo chicos que hasta el día 22 estoy siguiendo en Twitter a todo el mundo que me pase una compra con el código Vicens Lo digo porque quedan solamente 4 días para que esta promo en mi canal acabe Y básicamente os lo recuerdo para que sepáis Código Vicens con dos E, si me pasáis una compra con el código os doy foro automáticamente Y seguís pasándome fotos por Insta, me estáis pasando por Insta mucho más que por Twitter, me sorprende Pero bueno, os leo también por Insta, muchas gracias por el apoyo chicos Y vamos con el vídeo de hoy porque es cremita de la buena A este chico tiene 14 años, se llama Mongral y lo consideran uno de los mejores jugadores del mundo actualmente Repito, tiene 14 años Yo con 14 años estaba... ¿Qué estaba haciendo yo? Si no me habían quitado el pañal aún Sin más dilación chicos, vamos a pasar por la partida Ya digo, se apoyáis un montonazo este vídeo Puede que os traiga otra partida brutal de otra persona cuando la saquen Pero es que vais a alucinar con el nivel que tiene este hombre Tenéis su canal en la descripción por si os queréis pasar sube partidas de este tipo Lógicamente no es el nivel que tiene este hombre Y nada más, vamos con la partida Chicos, vamos allá Es que vais a fliparos, lo digo en serio, no lo dejéis diferente a nadie Son 37 kills que hay de pisos picados, es una auténtica brutalidad Yo tampoco, sabéis que cuando subo estos vídeos tampoco quiero comentar más de la cuenta Entonces vamos a subir el volumen Y yo lógicamente No os quiero comentar más allá de lo que estamos viendo Pero bueno, aquí Kai no tiene arma Yo ya estaría diciendo me muero, me muero, me muero, me muero Pero bueno, se consigue escapar un poquillo Y aquí ya pilla la escopeta A partir de aquí, es que es un show de verdad, o sea es increíble Vais a alucinar Bueno, para rematar un poquito La típica que nunca falla Si no entendéis algo, lo hace muy rápido Es lógico, no os penséis que sois totos O nada por el estilo Actúa demasiado rápido este hombrecita por aquí Pop, fuera Otro edit, pop, fuera Vale, perfecto Como estáis viendo no remata la gente para que vengan los squads Otro más, perfecto Habéis visto la facilidad que tiene para poner el cono Y luego hacer del cono una rampa y entrar Es increíble, o sea Es que vais a flipar Catorce años, eh Seguimos viendo el vídeo Vale Pop, pop, pom Viene por aquí Supongo que va a rematar a alguien Ah, no, cuatro sí, vale Igual va a rematar aquí a otro más Lógicamente para hacerte estos récords Tienes que caer en pisos Porque es el lugar donde más gente cae Lógicamente Aquí tiene un pvp Pop, pop, pom La verdad que me pongo muy nervioso, tío Me pongo muy nervioso Pero, porque Realmente este edit ha sido de lo más simple del mundo Lógicamente Pero, de verdad que es increíble O sea Es una velocidad de reacción increíble Lleva siete kills, eh Le quedan sesenta y seis personas aún en la partida Bueno, bueno, bueno Pop, pop, pom Pop, pop, pom Ya está Tengo un tío aquí debajo, eh Madre de Dios La que le va a meter a este, pobrecillo Pobrecillo, bro Corre Es que me viene un tío así Realmente yo me saturo un poco, eh ¡Ay, el otaku! ¡Ay, el otaku! ¡De verdad! Madre de Dios Madre de Dios ¡Qué bestialidad, tío! Es que tú imagínate que eres esa persona Pero es que no... Es que tú imagínate que eres esa persona Que estás ahí encerrado Y de repente tienes a este pavo Que te está editando 24 paredes al momento Que te estás mareando incluso Es que te mareas O sea, lo que pasa con este tipo de gente también Que esto es importante Con este tipo de gente lo que pasa es que tú dices Hostia, es que los que se enfrentan son malos Te da en cuenta que mata a 37 personas O sea, mata a 37 No pueden ser 37 personas malas Es imposible, ¿entendéis? Tiene que haber gente muy buena Lo que pasa es que es tan bueno él Que a los demás los hace malos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es increíble, de verdad, eh Es una puta locura Aquí usan una lanzadera Bueno, usa una... Ah, no suena lanzadera, ¿no? Creo que sí que usa lanzadera Pero bueno, si no usa la delta No lo sé seguro Pero creo que usa la lanzadera Y se viene a balsa botín, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá visto a alguien por aquí Está pillando la altura Lógicamente para hacerte estos récords También hay que... Hay que... Rusear mucho Lógicamente Sabotín sigue buscando gente De aquí creo que ha visto a alguien Si no me equivoco ¿Puede ser? Creo que sí, eh Estoy muy seguro Sí, efectivamente Pop, 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 pop Mirad el end también que tiene Es increíble Vale, se ha enfrentado a otra squad, eh, chicos Importante Edit, subimos Pop, pop, pom Ostras, un tío con la minigun 80 de vida Está blanco Fuera Ah, que le está russeando todo con la minigun Muy bien Es que... Es que es la saturación Pon, 43 Pega todas las balas que dispara, eh Es increíble 120 Fuera Vuelve a editar Pop, pop, pom Brutal, le queda uno, eh Le queda a este tío Ahí está ¡17 kills! Le quedan 42 con vida ¡Ja, ja! Holy fuck Dit el cabrón ¡Mitro! Oh my god, Metro ¿Sabéis por qué dice eso? Porque Mitro tiene el world record De suelo contra squad Que es el que racionamos Que entonces Mitro tiene el récord con 40 y pico Entonces aquí le dice Mitro, llevo 17 Me quedan 42 con vida Aquí está flipando el pavo La persona bestia En directo siempre está Bueno, últimamente está jugando también el solo contra squad Lo está intentando Él también Mirad cómo rusea todo el rato, eh Usa materiales todo el rato para subir Para no dejar de moverse Es aquí, dice Otro equipo, ¿sabes? En plan, voy a por ellos Literalmente Allá va Pop, pop, pop Es que es increíble Let's go, baby Ruséito Imagínate, estás jugando con tu squad Sois tres, ¿no? Y te viene un tío Te rompe Pum Te hace esto Pum Fuera 40 Te vuelve a editar Te vuelve a meter Te vuelve a encerrar Viene el otro Pum, 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 pum ¡Hace de Dios! Pop Abre Se ha la que al juego Se ha la que al juego O sea, el tío se guía vivo Y la había matado ya Es que me parto la polla, tío De verdad te lo digo Que me parto el cipote, eh Mirad el loot que lleva Quedan 35 personas con vida aún Va full material Va full material Es que se ventila squad, ¿sabes? Tipo, ten en cuenta que cada squad Imagínate que cada squad Yo que sé, lleva 200 de material O sea, cada squad No, perdón Cada persona que dé la squad Es que va todo el rato full material Y full balas Y full todo, o sea Otra lanzadera más va a usar Let's go Y a seguir rociando Le quedan 31 personas Aún tiene que matar a 17, eh Cuidado Cuidado porque es flipante esto Mejor es la cara que tiene de Me da todo igual En plan, es que está súper tranquilo Llevando 20 kills Oh Ah, que encima la ha dado ¿Sabes? Ese escopetazo Tócate la polla Bueno Bueno, es que ya, tío Ya te puedes ir a tomar por culo ya, tronco Te puedes ir a pastar ya, tío Es que de verdad O sea, no solo te pone la trampa Que lo mataba con la trampa Sino que te quita la escalera Para pelatar el escopetazo O sea, la trampa te la ha puesto Para vacilarte Mira, te pongo la trampa aquí Pero realmente No va a hacer absolutamente nada ¿Sabes? Nah, es increíble Es increíble Ahí viene un tío Ah, vale, era un avión Era un avión eso, tío What the fuck Parecía uno a la Delta Nah, es brutal Vale, pillamos un avioncito, chavales 22 personas con vida Lleva 21 kills Aún le quedan por matar 16 De esos 23 Let's fucking go, go, go Bajamos, bajamos Bajamos que ha visto otro que la disparaba Y ha dicho, hostia Este se ha puesto tonto Vamos a ver la tontería A ver Uy, que viene con las escaleritas Di que sí Rusia un poquito Ledita, muy bien Es que Sí Sí que es verdad, eh Vale, sí que es verdad Que este es un poco bot En el momento en el que no se cubre Absolutamente nada Ese era un poco bot Pero este tío lo ha humillado Porque flipas Claro, ¿veis? Este tío tampoco parecía malo Este que acaba de matar, ¿no? Este le ha puesto todo el techo Le ha hecho un cuadrado Y le ha subido Claro, dices ¿Este tío era muy malo? O es que ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Al final mata tanta gente Que tiene que enfrentarse a gente buena Lógicamente En algún momento Me encanta ver esto Os lo prometo Está ante dos squads Creo, eh Ahora mismo Hace contigo Hace contigo lo que quiere Hace contigo lo que quiere, tío Te baila Te baila una samba Si quiere también, tío Te baila una jodida samba Si quiere, tío Otro edit Se ha tirado al suelo Ven por aquí Le pone un cono Este tío tampoco tiene pinta De ser malo Como tal Pero claro Te rompe esos Viene el otro por aquí Te mete un escuetazo de 100 Te mete todo de 110 Te va a arrebatar Lógicamente Para sacar escudo Es que no puedo más ya, eh Ya 27 kills Chicos Va a matar a 10 De los ¡Ah! Espérate ¡Ah! Espérate Ah, bueno Que mata a 10 De los 10 O sea, de los 11 que quedan Que él está entre ellos Otro más Mata a 10 Del tirón Pum 197 Ricudo Madre de Dios Que humillación Como la gira la escalera ahí Increíble Este va cargado de escudo El cabrón Pero what the fuck Va a matarse a todos Los que quedan, chicos No lo puedo creer Si hace 37 kills Tiene que matar a todos Lógicamente Qué animalada, tío Vale Sigue rusheando Es que Es que es lo último Quiero ver En la squad final ¿Sabéis? En plan A ver si le spamean los 4 Quedan los 4 vivos Algo por el estilo Usa otra lanzadera No para de moverse Lógicamente Si quiere encontrar gente Tiene que moverse Todo el rato Constantemente Lanzadera Y sube para arriba Otra lanzadera Let's go, baby Que siga el rusheito Di que sí Le quedan 7, chicos 7 que los va a matar a todos Repito ¿Qué hace? Ah, bueno Que va a pillar el quad Y ya está, ¿no? Me parto la polla Este hombre hace juego Hace Fortnite suyo, ¿sabes? En plan la coge Dice, bueno Voy a coger aquí el quad Let's go, baby A ver dónde hay gente Le meto gas Y se hace todo el mapa Tiene gente a la izquierda, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Los ha visto, los ha visto Los ha visto Los ha legalizado Vamos allá ¡Ojo! ¡Bro! Uf Mi hermano aquí de la delta Si no hubiese sido La mayor cagada de la historia, ¿eh? Posiblemente Ahí tiene el tío Se está cubriendo Le están pidiendo venir Uop, uop De abajo Pum 106 Edita Uf Pero esto se ha cubierto bien, ¿eh? Esta gente tampoco parece mala ¿Me entendéis? Pero claro, tienes un tío que te hace eso Y te mareas Y ya no es que te lo haga Es que te lo hace tan rápido O sea, ya no es que te lo haga eso Porque hay mucha gente que lo hace Es la rapidez con la que lo hace Es la clave Nah, tío, mira Paso ya, tío 99 Hasta luego, Lucas, chaval Le quedan 3, chicos Le quedan 3 Le quedan 3 personas para cargarse a 37 Solo contra escuadrones Se han disparado Ah, que vienen en tirolina Pop 86 Pop, pop, pop Brutal Uy No No he puesto Lol A ver, ya sabemos que gana, lógicamente, ¿no? Pero a ver cómo sale de esta Es la curiosidad Pues está 9 de vida contra 2 personas Dios Él en la delta, loco Pop, pop, pop Pop, pop Fuera Sube, sube, sube Nah, es que No tiene sentido No, no tiene sentido Le queda uno, chicos Easy, easy Ay, mon gran Me cago en tu vida, ¿eh? Ah, que le quiere matar a fragotirador Bueno, ya está Fíjate que se ha caído el otro Que se ha caído dos veces El último, no me lo puedo creer Qué bueno le matar a fragotirador ¿Le mata a trampa o algo, tío? Sería épico Easy baby 37 kills, dice Es que es para recoger la cabeza Trampa, 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 trampa 48 de vida Ojo Let's go baby 13 de vida Matar a trampa No decepciones al público Oh, baby Qué animal, tío Nothing to say Fucking easy baby